¡Hola! ¡Suscríbete al canal de SaberSinFin.com! y también a los que quieren saber sobre el tema y entonces vamos a hacer unas pequeñas cápsulas cápsulas estilo minidocumental a donde vamos a platicar sobre piezas militares y sobre vehículos y armamento militar ¿Cuándo vamos a tener el primero? El plenulo es ya en la página desde latrinchera.com.mx va a estar el primero van a ser no más de 5 minutos pequeñas cápsulas, va a haber un canal de YouTube exclusivo para eso y la idea es precisamente eso o sea, ya no hacer un programa de una hora donde hablamos de varios temas y con varias secciones sino hablar solamente sobre un tema muy especial y también yo lo que le decía a Nacho bueno, tú que conoces tanto de piezas que en esas especiales de video tú nos platiques como con tu experiencia de militar pues qué es acerca de esa pieza qué tan difícil de conseguir es si vale mucho, si no vale nada si vale la pena para un coleccionista ese tipo de información que a lo mejor los coleccionistas están empezando pues les hace falta Sí, miren, ya sobre los primeros que hemos grabado ya me di cuenta, ya le busqué en el YouTube y no existe nada similar porque vamos a hablar de algo tan específico pero a la vez tan diverso que yo creo que va a resultar interesante va a resultar interesante para todos búsquenlo el lunes vamos a empezar nuestra primera serie vamos a estar lanzando uno cada semana y vamos a hablar de cosas específicas y bien interesantes por ejemplo, vamos a hablar de un casco te vamos a explicar qué es el casco de dónde viene, cómo quedó mezclándolo con el real y así con fotografías de lo que estuvo en uso o sea, fue una especie de mini documental va a estar interesante bueno, pues ya con eso vamos a pasar a nuestra siguiente sección estamos hablando sobre la pepecha nos quedamos ajá, nos quedamos en la pepecha la pepecha fue un arma muy importante fue un arma que hizo que Rusia ganara la guerra la Unión Soviética sin embargo, seguía teniendo la desventaja de que no era un arma precisa los alemanes también se dieron cuenta obviamente de estas deficiencias que tenía la pepecha y entonces comenzaron a desarrollar un arma que va a cambiar el mundo y esto se llama la STG-44 básicamente es los alemanes tenían el problema de ellos tenían un rifle un rifle que tenía cierta cantidad de tiros y que había que cargar manualmente y entonces y había metralladoras pesadas y la idea era combinar las dos armas es decir, tener una misma arma que por un lado te podía permitir hacer tiros a mediana, larga distancia con certeza y que también te permitiera hacer asaltos y disparar ráfagas que no dispararan una bala sino varias balas entonces empiezan a desarrollar este concepto y desarrollan lo que ahora conocemos como fusil de asalto que básicamente es revolucionar todo lo que era la metralladora y ellos son los primeros que lo hacen y el primer modelo es la STG-44 que es el que aquí tenemos de este lado que fue tan bueno tan preciso y funcional los norteamericanos amaban la STG-44 tan era así que cuando se encontraban un alemán o una arma tirada se la quedaban porque era también era un arma que le caía lodo tierra agua y seguía disparando entonces era muy buen arma si el STG-44 tenía las ventajas de un fusil eso es disparar a grandes distancias con certeza los alemanes usan la munición de 7.93 milímetros la que estaban usando para sus fusiles los CAR-98 nada más que usan un modelo al que le llaman reducido o corto reducen un poquito el casquillo esto con la idea de que use menos espacio y entonces el soldado puede cargar mucha más munición las armas son precisas tienen el selector de tiro puede ser de uno en uno o en ráfagas y es un arma que todos querían tener básicamente si y es curioso porque cuando terminó la guerra un buzo al que la habían encargado precisamente esta tecnología se encuentra con la STG-44 la decepciona la abre la copia y ahora conocemos la conocemos como la Kalashnikov la AK-47 que precisamente la desarrollaron en el año del 47 pero que es básicamente una copia de la STG-44 es igualita ustedes la ven incluso aquí está en el video si están viendo la live stream es exactamente idéntica a las dos y entonces y la AK-47 es un arma que se ha probado y que ahora lo hacen los chinos igual con a troquel y bien barata entonces realmente fue un arma que cambió el mundo la STG y su contemporáneo que fue después la AK-47 si el AK-47 está catalogada como la mejor arma de la historia el AK-47 es un arma barata es un arma de fácil de súper fácil construcción de súper fácil uso podemos ver las imágenes de aquellos niños que viven en el África o en Asia niños soldados que usan esta arma que usan el AK-47 en la película de la queda del halcón negro hay una escena donde un chamaco mata a su padre o algo así usando un AK-47 el AK-47 ha ayudado a guerras a guerrillas a terroristas a revolucionarios todo el mundo tiene un AK-47 porque es fácil de encontrar es fácil de armar la munición es súper barata dicen bueno es barata a veces te sale más barata comprar el arma que comprar 100 rondas de munición para usarla y el AK-47 marcó un antes y un después en lo que es la historia de las armas sin embargo el AK-47 también asocia a nosotros que vivimos en el occidente es así como que todo lo malo que existe o sea el AK-47 nos marca todo lo que es está atrás del telón de hierro todos los comunistas socialistas todo lo que en estricta teoría es lo contrario a los americanos pues es el AK-47 si el AK-47 obviamente es el arma que usa el ejército ruso y tiene un montón de variantes no solamente la normal que conocemos de madera sino que ellos ya tienen un arma con polímeros y todo esto tienen AK-47 especializadas para sus tropas de paracaidistas para sus tropas de asalto sus tropas de élite y todos ellos utilizan variantes del AK-47 incluso yo les traje la nota que ya la quieren sustituir porque ya tienen casi 60 años 70 años con ellos y ya también llega un momento que ya se cansa incluso yo ves un documental en la televisión en el cable agarran un AK-47 y la meten al agua la meten al lodo le pasan una camioneta encima corta cartucho y empieza a disparar y vamos a ver ahora con la M16 que es la norteamericana agarran la echan en el agua al lodo la pasan con la camioneta y ya no dispara se atasca es más de mi cara entonces si es es curioso porque el AK-47 aguanta todo todo hay una nación en el áfrica en que su bandera tiene la imagen de un AK-47 porque el AK-47 es la que les dio la independencia y es así que bueno estamos hablando de lo que es un rifle de asalto sin embargo el desarrollo de las armas continuó tanto en el oeste como en el este aquí del lado de los americanos se dieron cuenta obviamente de que necesitaban más poder de fuego el copiar la MG-42 estaba completamente fuera de dudas no podían hacer eso y es así que ellos llegan al desarrollo más o menos para finales de la guerra de Torea y todo lo que es la guerra de Vietnam de la ametralladora la M-60 la M-60 a la que le dicen el cerdo porque es un arma grande, estorbosa pero que no es muy pesada es un arma muy fiable fue la que nos marca todo lo que es la guerra de Vietnam el AM-60 para quienes hayan visto fotografías de la guerra de Vietnam los soldados los artilleros llevan las bandas de munición aquí colgadas como si fueran cananas de la revolución y la M-60 fue un arma que marcó un poder de fuego dándosela a una escuadra antes la MG-34 y la M-42 la llevaba a un pelotón aquí una escuadra o sea un grupo de 5 hombres llevaban su M-60 llevaban su lanzagranadas el lanzagranadas también marcó la diferencia que es en la guerra de Vietnam y todos llevaban la M-16 la M-16 tal como nos estaba diciendo Marco es un arma que marcó como llevaban los americanos la guerra si los norteamericanos ya estaban sustituyendo el Springfield el M-1 porque ya tenían muchos años en uso y necesitaban obviamente un arma más de tiro más rápido porque obviamente los del Vietcom tenían AK-47 entonces ya el Springfield era sumamente obsoleto y entonces empieza la licitación y el desarrollo de esta nueva arma para sustituir el M-1 y la que gana al final es la M-16 la M-16 que es un arma ya hecha de plástico con muchos componentes baratos pero el problema del M-16 es que era sumamente delicado y sigue siéndolo digo ya no como antes pero la primera versión del M-16 que llegó a Vietnam dicen que era una verdadera porquería con una moto de polvo que entrara y con eso era suficiente para que se atascara el mecanismo y evidentemente que estás en muy tiroteo y que se atascara el arma pues era lo peor que te podía pasar y el AK-47 pues ya les platicamos aguantaba todo y seguía disparando y le echabas en el oro la sacabas y seguía disparando entonces si los norteamericanos entonces se habían quedado un poco cortos y le empiezan a meter mucho dinero hasta que ya desarrollan el AR-15 el que ahora conocemos como AR-15 que es un ya fusil moderno es una nueva versión del M-16 ya también con componentes modernos con plásticos para que sean más ligeros para que no sea de madera ni nada de eso y sea más resistente y bueno pues es lo que actualmente utilizan pues prácticamente todos los ejércitos ¿no? si posteriormente la guerra de Vietnam ya lo que es la automatización de todas las armas pues ya es algo que ya no se va se va a dejar estábamos viendo que por ejemplo las armas más poderosas del día de hoy existe lo que es la Gatling las ametralladoras Gatling de las que les platicábamos en nuestra última emisión estas ametralladoras de multitud estas ametralladoras durante la década de los 50 fueron montadas en aviones estas son armas tan grandes tan pesadas y que consumen tantísima munición que no son no son aptas para que una persona las lleve cargando y entonces durante los 50 fueron fueron utilizadas 50 y 60 montadas en aviones las Gatling al día de hoy ya son automáticas ya tienen la capacidad de disparar 3000 balas por minuto uno de los papeles más importantes y que más recuerda de lo que es la ametralladora Gatling es el papel que tuvieron montadas en el avión en el A-10 en el Thunderbolt 2 el Warthog este aparato que es un aparato anticarro está diseñado para destruir carros está muy blindado en la nariz tiene una ametralladora Gatling de 30 milímetros que usa munición con uranio empobrecido si básicamente agarraron la montalladora más grande que tenían y alrededor de ella construyeron todo el avión o sea básicamente no fue el avión diseñado y después le pusieron el arma no sino agarraron el arma y después diseñaron el avión y el problema de este Gatling es que de esta arma es que al usar uranio empobrecido pues muchos de los pilotos se enfermaron de cáncer o de leucemia y la famosa enfermedad del Golfo y no les decían a los pilotos que había un gran riesgo de que ellos contrajeran algún tipo de enfermedad porque el uranio empobrecido pues sigue transmitiendo radiación entonces era peligroso sin embargo el Warthog es un aparato que se supone que tenía que salir de servicio en los 90 y sigue volando el día de hoy ya no ya lo comisionaron pero si voló hasta hace dos años todavía bueno pues ya con esto vamos a terminar nuestra sección para hablar sobre la segunda parte de la historia de la ametralladora en nuestra próxima vamos a hablar sobre la revolución dual un tema muy interesante vamos a pasar un pequeño corte nuestro amigo Fer nos está pidiendo regresamos